Pero bueno, vamos a seguir platicando de las noticias del día. Para todos los que están preguntando si van a volver a ver viajes en cruceros por COVID, les tenemos una buena noticia, porque a partir de enero, o sea, ya, el 15 de enero, la decisión la toma usted, porque las líneas de cruceros no van a parar y ya van a estar obligadas a seguir la guía de la CDC. Aunque hay posibilidad de contagiarse del COVID, que eso sigue siendo alto a cualquier lugar a donde vaya, especialmente en los barcos, principalmente la forma va a ser voluntaria. Si usted quiere ir, va y se cuida. El crucero va a tratar de hacer lo posible para cuidarse ellos también, pero ya no es de que van a cancelar rutas, ya no van a cancelar viajes si usted está montado en el crucero. Así que eso es buena noticia para la gente que le gusta viajar en crucero. Amiga, a ver, si en una de esas ya nos animamos tú y yo ahí. No, 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 ahorita mi drogada me suben a un crucero, me perdonan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!